saludos buenas tardes aquí su instructor montañe conocido como mister grunt pues vamos a hablar un poquito de cómo vamos a limpiar nuestra arma de fuego lo primero que vamos a hacer es asegurarnos verdad que no haya magazine en el arma y segundo que no haya bala en la recámara eso es lo primero que vamos a hacer segundo no debe de haber balas en el área de trabajo por razones obvias el abastecedor o magazine que usted tenga donde estén las balas usted lo vea en otro lado así que eso sería lo primero asegurarnos que el arma está descargada que necesito para limpiar mi arma con mera hay varios productos que ustedes pueden usar está este que es muy bueno este le da bastante vela muy bueno el hizo es un poco más seco lubricante pero nos deja como que la superficie grasosa a mí me gusta más como para el terminado porque nos deja como un embarazo y de mi favorito tengo el de 96 es tremendo tremendo lubricante y me gusta y muchos más el fron club si el existen muchos productos que son excelentes una de las cosas que me gusta hacer es yo voy a cualquier farmacia y compro una jeringuilla esta es mi jeringuilla el cual pues yo cojo la jeringuilla le pueden ver ahí la puntita pues este será limo un poquito para que bueno enterrarme la jeringuilla y cualquiera de esos lubricantes que tengo ahí la pongo en la jeringuilla porque entonces puedo directamente aplicar a los puntos que yo deseo aplicar en mi pistola o rifle esto que ven aquí es una canic tp 9 cf es una pistola yo diría que es de las más completas en el mercado y donde más valor tú obtienes por tu dinero pero eso es otro tema verdad excelente alma y en la que vamos a estar limpiando en esta tarde más adelante pues haré un videito en cuestión a esta arma una vez nos aseguramos que el arma está descargada no tiene abastecedor no tiene bala procedemos verdad a enviar el carro para el frente de esta manera al lugar seguro siempre apretamos el gatillo porque para sacar la corredera pues necesitamos liberar verdad el gatillo básicamente está acá abre igual que la glock si vemos aquí tiene un botoncito y en el otro lado también se abre básicamente igual que la glock me gusta presionar primero el gatillo porque lo único que tendría que hacer sería ahora bajar los dos botones simultáneamente y le empujas para el frente abre igual que la glock pero es mejor que una glock y me río pero yo tengo los también así que no me critiquen porque también tengo glock pero si algo estoy seguro es que la carne que es mucho más que la glock nada sacamos el cañón el sprint el del carro de esta manera y entonces procedemos a limpiar el arma que yo hago primero antes de juntarle algún solvente verdad o aceite lo que ustedes estén acostumbrados usar yo siempre le saco los excesos con el brush de plástico la siempre saquen los excesos el alma está limpia pero para poderles enseñar a ustedes como yo limpio mis armas y créame este servidor deja sus almas siempre nítidas perfectas buscamos siempre la perfección en la limpieza de nuestros nuestros nuestras herramientas lavamos verdad hola las vías del tren pero es lo que básicamente guía el el carro donde el carro en la va a ver gran parte de ese ciclo es bien importante verla lubricar estos puntos más adelante voy a explicar esto una vez les saquemos los excesos podemos usar verdad este otros otros tipos de brush y podemos lavar de esta manera porque en estas partes de aquí se concentran estas partes de aquí se concentran muchas pólvora y esas partes pues nosotros venimos y las limpiamos procedemos entonces con el guide rod y el spring y comenzamos sin sin lubricante comenzamos verdad a sacar los excesos de que pueda tener de pólvora este limpiamos de esta manera lo ponemos aparte luego limpiamos verdad el vamos a limpiar el cañón cañón del arma a mí me gusta usar yo uso un cepillo de bronce para no lastimar verdad este los pliegues del cañón si pueden ver ahí esos son los pliegues del cañón esto es lo que hace es que la bala comience a girar porque el giro en el proyectil en la bala le va a dar dirección y estabilidad en ese en ese trayecto esto que está aquí en la rampa esto que está aquí déjame ver si la enfocamos bien esta parte que está aquí en la rampa por donde la bala sube desde el abastecedor al magazine esa parte de ahí también yo lo con un cepillo de bronce siempre le quitó los excesos ahora mismo está limpia porque como les indique ahorita el alma estaba limpia una vez le pasemos el cepillo de bronce por dentro del cañón vamos a limpiar también la rampa y luego utilizamos el cepillo de de poliéster de plástico como sea y entonces vamos a limpiar el cañón lo limpiamos sacamos cualquier exceso que pueda tener adentro entonces seguimos por aquí cualquier exceso que tenga siempre limpiando verdad adecuadamente una vez está todo limpio esto no de verdad que esto no es una ciencia es bastante bastante sencillo luego limpiamos dentro del cañón de esta manera eso está nítido luego yo acostumbro a echarle un poco de solvente o lubricante al cepillo y entonces seguimos pues seguimos verla limpiando el carro o el carrete limpiamos cualquier exceso que pueda tener así de esta manera este de esta manera sacamos cualquier verdad este exceso que esto pueda tener de pólvora o sucio y siempre la sigue enfático a mí a mis amistad a mis clientes que el arma es una herramienta el momento en que usted la tenga como algo que si se le cae no lo puede dejar caer y se daña pues mire no la va a usar debidamente esto es algo que se va a ensuciar se puede caer y usted usted siga para adelante verdad entonces tendría una excusa si se le vaya o algo de comprarse otra una vez hayamos limpiado el arma yo procedo entonces a lubricar el el cañón bien importante entonces para que yo tengo esto esto como les decía esto es una jeringuilla que yo compré en una farmacia le pulirá la aguja baja no verdad enterrarla de ramela en la mano sin querer y lo que hice fue que le puse lubricante le puse el bono en la jeringuilla porque entonces yo puedo ser específico y lubricar las partes que yo quisiera lubricar hay que lubricar las partes donde más fricción existan en el arma en este caso como puede ver esta arma pues yo lo he usado bastante vamos aquí le pongo varias gotitas y con el dedo la vamos a regar y vamos a lubricar el área esta parte de aquí también se lubrica y mucha mucha fricción de la misma manera como pueden ver aquí en los laterales también hay mucha fricción por ende nosotros también tenemos que lubricar esto de esta manera en este caso estoy usando aceite de lubricar orders en la marca pero se recomienda verdad por lo menos los cañones que tenga la viscosidad no sea muy 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 leve porque se va el rápido por ende pues si tiene algún algún otro lubricante que tenga un poquito de más viscosidad pues sería más recomendable tenemos ya el cañón el ubicado siempre yo le he hecho también por aquí de esta manera le he hecho una gotita y porque ahí hay roce verdad todo donde haya fricción pues se unta un poquito de aceite ya esto está red y no no es una ciencia esto se deja sin lubricar y ahora vamos para el carro donde y cuáles son los puntos que se lubrican mira sencillo estas son las canales por las cuales el carro es sujetado al frame o al almazón donde viene vamos a poner par de gotitas ahí y le pone par de gotitas acá lo pone de esta manera y por gravedad las gotas van a bajar y van a lubricar todas esas esas dos canales por las cuales hay mucha fricción en el arma esta parte de aquí también se lubrica siempre yo le pongo una gotita y con el mismo dedo la riego entonces es bien importante que sepan que por aquí ni por donde el percutor o la aguja está se echa lubricante y porque es cuál es la razón de esto pues mira sencillo cuando cae el lubricante allá adentro qué ocurre la costra formada por la pólvora se comienza a acumular ahí adentro y entonces allá adentro hay un spring un spring que mueve la aguja que ocurre cuando esa esa costra se comienza a acumular entre el spring en sí o la resortera el spring va a dejar de funcionar debidamente porque entre sus sus partes van a ver va a haber sedimentos y no va a funcionar bien por ende nosotros queremos que esta parte de allá adentro donde está la aguja o el faring pin esté seco que no haya lubricante adentro lo procedemos a lubricar el lower o el almazón frame de la pistola esto sería como un doble kill porque ya aquí pues ya sabemos que con cuando le eché a la corredera o el carro pues por aquí es que van a pasar pero vamos a vamos a echarle nunca está de más verdad echamos hay una gotita una gotita y entonces como les dije los lugares donde hay fricción pues le puedo untar un poquito ya por lo menos con esto cubrimos verdad los lugares donde hay que lubricar cuando usted va un lugar verdad donde el color se ha salido un poco por la fricción pues usted viene y lubrica en esa parte ok ya básicamente tenemos todos todos los componentes cubiertos ahora vamos a proceder a al ensamblaje del arma venimos ponemos el cañón de esta manera entonces ponemos el guide rotor spring de esta manera y procedemos a montar el arma de fuego aquí está hacemos siempre recuerde que siempre hay que hacer el function check el el chequeo de funcionamiento recuerde siempre antes de apretar ese ese gatillo siempre verificamos que no hay una bala en la recámara verificamos no hay magazine no hay bala en la recámara ahora sí podemos hacer esto presionamos el gatillo pudimos ver que que funcionó de manera adecuada funciona todo bien ahora vamos a probar el risa que el gatillo está haciendo risa que vamos a hacer hacemos esto apretamos dejamos el gatillo presionado vamos para atrás hace risa está todo en perfecto orden por ende podemos pudimos haber hecho el ensamblaje como lo hicimos correctamente bueno y ahí lo tienen básicamente esta es la forma de limpiar tu arma de fuego siempre terminamos pues sacando los los excesos de aceite que pueda tener el arma sacamos esto aquí la limpiamos mira qué bonita la carne y básicamente eso realmente no es una ciencia si no sabes cómo limpiarla me puedes escribir hay armas distintas en el mercado y le buscamos la vuelta y si tenemos que hacer un vídeo y me quieren hacer una petición verdad de algún de algún arma que quiere que que les haga el review de cómo limpiarla aquí se entrustó el montañé está a sus órdenes bueno pues espero que hayan disfrutado el vídeo y que hayan aprendido algo estamos aquí verla para ayudarnos la comunidad de la segunda enmienda esté aquí tratando de de poner mi granito de arena y unirnos verdad porque unirnos en la unión está la fuerza y nada sigan pendiente a los cursos tienen unos cursos bien chéveres por ahí el curso de armas largas fue un éxito total aprendieron mucho los muchachos se sudó y de verdad que estuvo excelente el curso viene otro curso por allá que se está cocinando de por portación oculta hay otros cursos por ahí el curso de familia queremos integrar verdad a los hijos al deporte del tiro al blanco y entre otras cositas que vienen por ahí así que sigan sintonizando y que le bendiga y